Los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 avanzan a un ritmo positivo. Fue la conclusión general del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano, cuya sesión especial en cabeza de su presidente Ciro Solano se realizó en la capital del Cesar, ciudad que fue ratificada como sede del evento multideportivo a realizarse el 24 de junio al 5 de julio. Durante los días martes 19 y miércoles 20 de abril, el COC tuvo la asistencia en pleno de su tren ejecutivo y durante la reunión de este miércoles 20 de abril también estuvo el ministro del Deporte, Guillermo Herrera Castaño, quien nuevamente avaló el trabajo de la organización de los 19 Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, ratificando el apoyo que la cantera deportiva viene dando al evento multideportivo más importante en la historia del departamento del Cesar. El trabajo logístico de la organización, los progresos en la construcción de los escenarios nuevos, los trabajos de adecuación de los escenarios existentes y espacios que servirán para el desarrollo de la programación deportiva, además del estado actual de la construcción de la Villa Bolivariana, cuya culminación en gran parte de sus torres estará lista a mediados de mayo, fueron los avances más destacados por la Comisión Ejecutiva del COP, que recorrió los escenarios deportivos de las Justas, además de sostener reuniones con las diferentes áreas de la organización de los Juegos Bolivarianos y con las entidades como la Alcaldía de Valledupar y la Gobernación del Cesar. De esta manera, la organización de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 sigue recibiendo el aval, el respaldo y el reconocimiento por parte de la institucionalidad deportiva del gobierno colombiano, del departamento del Cesar y del municipio de Valledupar, sumas indispensables para que el deporte se haga leyenda en la tierra del cacique upar. En el tema de los Juegos Bolivarianos, puedo decir a la ciudadanía que hemos venido hablando con los contratistas de la ciudad, que son unas personas reconocidas y que tienen ya su cronograma donde vamos a cumplir con todas las obras. Vamos a tener unos Juegos Bolivarianos con altura, ya hemos venido trabajando de la mano del ministro, que sigan nosotros, continuamos con estas jornadas que tienen de manera contractual y bueno, esperemos que llegue la hora cero para poder hacer un gran evento en nuestra ciudad. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.